Llegó Tía Rosa Ahora tu casa va a ser un restaurante mexicano Una reserva a nombre de Daniel Damián, Branco Aquí estás, sí, te tocó la mesa del balcón ¿El toalet? El baño, la puerta del fondo Ojo que está mojada, no te vayas a... Por acá ¿Le podés pedir a tus mariachis que bajen el volumen? Ay, disculpame, pero no es tan tarde, ¿no? Pero me están tapando a mis mariachis ¿Y los tuyos son mexicanos? Tienen unos parientes Tía Rosa, ahora en Argentina